Adamari López anhela retomar su carrera como actriz. Quiere regresar a las telenovelas pero esta poderosa razón se lo impide. Pese a seguir muy vigente en la pantalla chica como conductora de Un Nuevo Día, Adamari López no pierde la esperanza de retomar su carrera como actriz, sin embargo, aún existe algo que se lo impide y eso es el cuidado de su pequeña Amaya. En entrevista con Notimex, la boricua confesó que anhela regresar a las telenovelas pero ello implicaría pasar menos tiempo con el fruto de su amor con Tony Costa. Las telenovelas y los sets son algo que absorbe un poco más de tiempo y que requeriría de dejar a mi hija un poco más sin mi presencia, pero si lo visualizo un poco más adelante, cuando ella esté un poco más grandecita y pueda entender que mamá está fuera del hogar porque está trabajando, reveló. Devolver a los melodramas a Adamari no le importaría trasladarse a otro país, incluso si fuera México, país donde vivió durante 14 años para trabajar en exitosos proyectos como Amigas y rivales, locura de amor, Camila y sin ti. A mí donde el trabajo me llame, ahí voy a estar, yo no le tengo miedo a cambiarme de ciudad ni de país, ni de hacer vida en otro lugar, siempre y cuando sea por trabajo, porque el trabajo dignifica en cualquier lugar, finalizo. Síguenos en Instagram y en Twitter, arroba Teletomas TV. Más noticias y tus estrellas favoritas en Teletomas.com. Suscríbete al canal, aquí tu dosis diaria de las noticias de tus estrellas favoritas. Chismes sobre música, cine, moda y más.